buenos días a todos buenas tardes buenas noches dependiendo de cuando esté viendo este vídeo tenemos noticias seguimos con el tema de mediaset a 3 media y movistar plus recuerden que habían puesto una demanda contra sobre todo contra telegram porque al parecer en esa plataforma se cometían derechos de infracción de copyright y lo que había hecho el juez era pues si se cometen delitos de infracción en una plataforma pues la cierro y porque no cierras internet que se cometen delitos todos los días y desde que internet internet se bajan y se descargan películas porque disney no demanda y denuncia a internet y quitamos internet y lo cerramos realmente para mí era una excusa para silenciar a quien al vice pérez bueno es que eres un loco álvaro como van a quitar como van a quitar telegram para silenciar al vice pérez porque al vice pérez tiene un canal de telegram donde informa de las noticias informa de delitos de corrupción y no sólo lo informa sino que el tío envía audios no sé cómo lo hace pero es que envía audios de cenas almuerzo lo envía todo por ahí y como telegram no tiene censura pues es lo que pasa aparte de muchísimas cosas y muchísimas conversaciones era como bueno pues me duele un dedo pues y si nos cortamos el brazo mejor así no nos duele el dedo por suerte el juez réculo tras estallar españa muchos me ponían en comentarios que era el primer referéndum sin tener que ir a urna y así fue así fue a las poquitas horas el juez recula y sólo va a suspender su auto era un auto del 22 de marzo vamos a suspender su auto auto no es coche sino es la manera que dicen los jueces de llamar a una resolución que no es una sentencia y no se va a cerrar telegram ganó la democracia española por suerte si no hubiéramos sido un país como pakistán corea del norte que tienen cerrado telegram porque porque es muy peligroso que el pueblo piense también casualmente y supuestamente albice pérez ha filtrado en esos canales de telegram conversaciones del juez ese que mismo quería cerrar telegram yo lo dejo ahí y qué ha pasado que media sed porque muchos me decían cómo van a cerrar telegram por albice pérez bueno pues iker jiménez famoso por cuarto milenio ha publicado bueno ha tenido un programa especial donde salía albice pérez y donde hablaba albice pérez y colgaba vídeos albice pérez contando lo que está pasando lo que está detrás de bambalina recuerda que el tío se presenta a las elecciones europeas y dona todo su sueldo mensual no quiere ni un céntimo público simplemente lo hace para estar aforado y seguir podiendo sacar información sin que tengan que denunciarle por querella pues contra el honor en málaga contra el honor en alicante contra el honor en canarias y así el tío se la pasa de juzgado en juzgado vale entonces al estar aforado pues eso no funcionaría así y qué ha pasado cuando muchos me decían no lo hace por albice no lo hace por albice que mediaset ha dicho albice pérez está vetado en este canal como pero si se supone que esto lo hacía por la infracción del copyright porque mediaset se preocupa en vetar a una persona independiente analista que al parecer no le preocupa piensa muchas veces yo en mi canal siempre digo lo mismo digo saco noticias pero te las doy desde un punto de vista diferente no desde el punto de vista que te la intentan encajar por qué mediaset ha denunciado y ha querido cerrar una plataforma que es donde trabaja albice realmente y donde envía los audios porque por whatsapp no por instagram no estarían vetados y censurados por qué mediaset quiere cerrar una plataforma donde trabaja albice ellos dicen que es por copyright vale le han quitado la orden de cerrar ese telegram por lo tanto albice pérez sigue estando activo como muchas personas más que siguen activos y otros porque se envían fotos o lo que sea y por qué mediaset ha dicho ahora incluso a Iker Jiménez que el tío es conocidísimo que está vetado y que no puede salir albice pérez porque si no era por el copyright no era por albice pues ya está evidentemente se ha se han quitado la careta y es por albice los medios de comunicación para mí yo siempre lo he dicho es el cuarto poder antiguamente no nos entretenía si nos vendían publicidad existen medios de control para que no te metan publicidad subliminal para que la publicidad sea leal veras etcétera pero ahora pues evidentemente están contaminados y están contaminados por el dinero ni más ni menos eso de que la publica que el periodista es independiente tú no has visto cuando va el periodista Vito Quiles y hace preguntas en el congreso perdón a los congresistas a los senadores a los diputados a los políticos como lo ignoran delante de sus compañeros periodistas y sus compañeros periodistas no son capaces de decirle oiga que él está haciendo su trabajo sus preguntas no son tan malas como las mías pero claro ellos los otros periodistas bueno y señor ábalos qué tal el fin de semana y de dónde ha sacado esa chaqueta este es el periodismo que tenemos hoy lamentablemente no se encasillan todos por supuesto que no al igual que muchos dicen es que no hay justicia bueno no encasillemos a todos los jueces ni la jueza porque hay muy buenos muy buenos y que ha dicho Iker Jiménez ante todo esto bueno el tío tiene una reputación tiene un nombre ya tiene un gran recorrido y una gran trayectoria en cuatro y él dice que si va a sacar al vice que él debe de ser independiente que como periodista no debe de tolerar injerencias de nadie pero esto es un gran conflicto porque estás yendo contra tu propio jefe que es tu pagador es verdad que Iker pues tendrá ya una solvencia ya asegurada un dinero ya recopilado y si el tío se pone en youtube pues yo creo que lo peta o se va a otra cadena más independiente o que no dependa de instituciones públicas a través de ayudas institucionales a través de subvenciones fíjate que ahora van a dar una subvención de unos creo que son 60 millones o algo así no no me creas con la cifra pero de millones de euros para que las personas de más de 65 años vayan al cine los martes por dos euros entonces al final son subvenciones 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 pero esto es una medida también engañabobo te subo la pensión por otro lado te subo todos los impuestos y para que te calles te dejo que vayas al cine los martes y será mejor que no me subas todo y que me dejes ahí la pensión subida si tú quieres pero que no me subas todo lo demás ni el bus ni el agua ni el gas ni el nada yo creo que sería mejor que dos euros el cine pan y circo ya lo decían los romanos pan y circo y esto es lo que está pasando en españa pan y circo el público está descontento está cabreado con la casta política pan y circo llévalos al cine por dos euros vas a ver cómo se relajan y esto es lo que está pasando por otro lado hay unas maniobras maniobras militares muy peligrosas aquí en canarias álvaro que exagerado de quién son esas maniobras militares muy peligrosas de marruecos que está muy pegadito a canarias coges un avión y te pones en 40 minutos o sea es increíble pero es que eres un exagerado álvaro que exagerado lo que quieres es alarmar bueno mira no lo digo yo lo dice el vice consejero de presidencia alfonso cabello y ha dicho que quiere transmitir su preocupación por las maniobras que se están produciendo aquí marruecos si fuera esto un tablero de del risk cada vez va cogiendo una casillita más se nos va acercando se nos va acercando y encima le estamos dando el poder para ello porque la vamos a convertir en la despensa de europa cada vez a nuestra agricultura y ya no hablo sólo en canarias si no hablo en españa y no hablo sólo en españa sino que hablo en europa la estamos relegando con la excusa de la agenda 2030 y estamos dejando de ser productores para comprar a otras terceras personas o terceros países que hoy son amigos pero el día de mañana podrían ser perfectamente enemigos y si cerraran el flujo o cortaran el grifo a quien compraríamos no tenemos mucha visión de futuro creo yo y esto lo que está pasando hoy miércoles la semana avanza en la semana abuela pues les digo lo dicho voy a ponerme a trabajar espero que les haya gustado el vídeo déjenme los comentarios nos vemos mañana en un vídeo muchísimo mejor y dime qué te parece de ricky media se vete al vice pérez crees que tiene un conflicto con él directamente crees que lo del copyright es una excusa y por otro lado crees que se deberían de prohibir esas maniobras a marruecos tan cercanas a canarias y por tanto canarias es españa déjamelo en los comentarios y nos vemos mañana en un siguiente vídeo